Aquí nos defiende Kitana como siempre Al parecer en cada universo, en cada línea temporal, Kitana está aquí para salvarnos Es como algo que no cambia, independientemente de cual sea la línea temporal en la que nos encontremos Tras liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo, solo quedaba reiniciar la historia Al no estar atado al pasado, era libre de diseñar una nueva era Abordé este lienzo en blanco, con humildad y moderación Tras mucha preparación, empecé a trabajar y creé algo cálido y luminoso Varios eones después, ya tenía un boceto de los reinos Tras otros más, los cubrí de vida En mi nueva era, todos los seres tendrán la oportunidad de vivir en paz Aprovecharla o no, será su responsabilidad Pues mi poder solo me permite empezar la tarea Los mortales deben completarla Vale chavales, continuamos Vale, ahora creo que tocará Rey, ¿no? Creo Vale, Tania Vale, aquí hay un problema importante Porque he estado practicando, como digo, luego de finalizar la historia como tal Tanto con Kitana como con Melina Que es el personaje hasta ahora que manejo mejor Me he dado cuenta de esto últimamente Vale, omitimos película de nuevo Vale, este es nuevo Es Scorpion Kung Lao Es de diferente diseño Pero creo que ya lo habíamos enfrentado antes Si no me equivoco Y el problema, como digo, con Tania Específicamente, por ejemplo Y también lo va a hacer con Rain Incluso creo que va a ser peor con Rain Es que no la manejo muy bien, que digamos Pero a Rain lo manejo mucho peor, ¿sabéis? Y como digo, Melina es el personaje Además de Kitana, pero Melina mucho más El personaje que manejo mejor Que me he dado cuenta que manejo mejor De los personajes, por lo menos hasta ahora Que he manejado Con los que he estado practicando últimamente Luego de finalizar la historia Se me da mucho mejor Pelear con Melina que con Kitana Pero en comparación a Melina y Kitana Pues con Tania peleo Un poco peor Vale, este Reptile precisamente fue el que enfrentamos con Con Reiko Reptile mujer Y también con Kitana Yo personalmente fuera de cámaras Que no enfrentamos con Kitana anteriormente Ni con Melina Pero ahora vuelve Con Tania esta vez Como veis Como digo Como estamos comprobando Como hemos estado comprobando Pues nos ponen A personajes que sí Habíamos enfrentado antes Con los otros personajes Pero nos presentan A más personajes nuevos A más fusiones nuevas Diferentes Y eso es lo que Digo Es la razón O de las razones principales Obviamente Por la cual he querido Compartir con todos ustedes Estas diferentes Versiones finales Con los diferentes personajes Que estamos manejando Ahora En este Capítulo spin-off En este capítulo Extensivo final Vale Y tenemos a un demonio del cine Que ciertamente Enfrentamos también Con Reiko Si no mal recuerdo Una combinación De Johnny Cage O de Janet Cage Si se quiere Creo que es de Johnny Cage Y la señorita Demonia Ashra Vale Ya sabemos Misma cinemática De hecho Podríamos cortarla Pero como es una cinemática De transición Creo que No sería conveniente Cortarla Creo Igual me equivoco Serás un plato Que se servirá Hostias Esta sí que es nueva Es una combinación De Nithara Con Sub Zero Es una chupa hielos Digamos Es decir Que puede Succionar Solo la sangre O se alimenta De la sangre De Sub Zero Es lo que me estás diciendo Pues lo que yo supongo De eso Puede ser una teoría Muy loca Y nada fundada Pero es lo que pienso Puede ser una buena teoría Tanto como puede ser buena Como puede ser mala O puede ser estúpida Como es lo más probable Seguramente Vale Y no había destacado La presencia De la señorita Jackie Briggs Que vimos en la anterior La anterior entrega De Mortal Kombat 11 Al igual que la de Cassie Cage Solo que son Sus versiones Al parecer De Mortal Kombat X Este es el mismo Que enfrentamos Anteriormente Con Melina Reine Kenshi Como veis Es aleatorio Podemos enfrentar Tanto a personajes Diferentes Como a iguales Pues no había destacado Como digo La presencia De Jackie Briggs Que como dije En anteriores capítulos Me parece Un diseño Reciclado Para ser este personaje De Tania Precisamente Y precisamente Es el diseño De Jackie Briggs Que vimos en el Mortal Kombat 11 Pero El diseño De Cassie Cage Es el que vimos En el Mortal Kombat X No es el diseño O la versión Que hemos visto En el Mortal Kombat 11 Contrario A la de Jackie Briggs Y además vimos Por supuesto A Takeda Ayúdame Quan Chi Susana Para la misma prueba La prueba de fuerza Sé Que no estoy sufriendo Mucho con Tania Inesperadamente Esperaba que sufriera más Aunque al parecer Los combates Que enfrentamos Fuera de la historia Son mucho más difíciles Que los combates Que podemos enfrentar En la historia Como tal Y tiene sentido Porque como es la historia Los combates Tienden a ser un poco más Nerfiados Por el bien de la historia Para que te pases La historia Como tal Te hagan un poco Las cosas Un poco más sencillas Y no tan difíciles Como en un combate Normal En el juego Vale Aquí volvemos A enfrentar Personaje Que ya habíamos Enfrentado Con Kitana Y con Reiko No le enfrentamos O no lo enfrentamos Con Melina Creo recordar Igual me equivoco Y ahora Lo volvemos A enfrentar Con Tania LK7 T2 Que es la combinación Al parecer Del señor Smoke Y de Sektor O de Zairaz No tengo idea Porque los dos Son muy parecidos Lo que lo diferencia Son los colores Rojo y amarillo Los únicos Que conozco Son Zairaz Y Sektor Rojo y amarillo Pero al estar Combinado con Smoke A lo mejor Le da ese color Morado Igual me equivoco No tengo idea Aquí enfrentamos A una Que creo que ya Habíamos enfrentado Con Kitana O con Melina Anteriormente Que es la Tania Es una doppelganger De nosotros Pero esta vez Combinada Con Raiden Lo cual la hace Mucho más Peligrosa De lo que ella es De por sí Como Tania Pero ciertamente Aunque me cueste Como digo Manejar a Tania Falta muy poco Tania Sígueme Pues al parecer Se me están dando Mejores los combates Incluso que Con Melina O Kitana Con Tania Y eso que como digo En comparación A Kitana O Melina A Tania No la manejo Tan bien Que digamos Por no decir No la manejo bien Pero esta vez Me está saliendo Mucho mejor No te llevaron otra vez A la perdición No tenemos otra opción Más que exterminarte Eres tú Quien desaparecerá Tú Y tus seguidores Y cuando hayan muerto Todas las líneas temporales Serán mías ¡Bien! Más que Te llevó 000 ment 000 000 000 000 000 000 ¡Suscríbete! 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 acabar con esto y lo cual permite no al tener ese final bueno y final malo permite básicamente que sucedan todas estas cosas en esta historia mortal kombat 1 básicamente habilita toda la trama espero que sea la o fundamenta toda la trama de esta nueva gran historia de mortal kombat 1 vale al parecer aproximadamente desde el momento que elegimos al personaje con el que vamos a pelear hasta este momento que derrotamos a chance y tenemos esta cinemática final pues al parecer son 15 minutos más o menos de tramo vale selección de capítulo vamos a por el siguiente personaje que como digo si ya perdí con tania que como dije antes es un personaje que no manejo bien pues con rain va a ser mucho peor en teoría por lo menos si no lo sabéis los personajes que manejan magia ustedes su mayoría se me dan muy mal chavales tanto en mortal kombat como en injustice o cualquier juego de lucha de este tipo chavales vale vamos a elegir a rain aunque no queramos aunque resulte seguramente en un sufrimiento para mí pues es hora de elegir a rain para ver todos los finales posibles o todos los diálogos diferentes posibles o todos los cambios posibles que se puedan ver al escoger los diferentes personajes para eso estamos aquí chavales vamos la película vale este es el mismo sí que están apareciendo personajes muy repetitivos ciertamente ciertamente este personaje o esta versión de rain que estamos manejando es muy diferente a la de la historia ya veis que me están dando una paliza de una primera que ya lo tenía muy claro y ustedes ya lo están comprobando en ese sentido que ya veis que casi me están venciendo me van a vencer me van a vencer chavales me han vencido no me lo puedo creer loco bueno si me lo puedo creer pero ya me entendéis a vale es la misma historia que hemos visto con tania vale pensaba que sería diferente tomando en cuenta que tenemos estamos manejando a otro personaje a lo mejor en la historia principal en el transcurso de la historia si hubiéramos manejado a rain hubiera sido diferente obviamente iba a ser una historia referente al personaje pero como esta vez estamos con el objetivo de derrotar a chanson cada derrota aquí va a ser referente o va a ser la misma historia referente a chanson la lluvia va atrás de como veis estamos haciendo bueno estoy empleando ataques muy básicos terriblemente básicos ridiculamente y vergonzosamente básicos como veis puro uppercuts para poder vencer chavales incluso es algo que intenté en el primer combate en el que fui derrotado con ese escorpión un lado vale ahora es una subzero mujer antes era una reptile y una escorpión mujer ahora es una subzero mujer no es que hayan cambiado la variedad de personajes que estamos enfrentando entre los combates de un personaje que elegimos y otro ciertamente ahora cada vez que elegimos a un personaje diferente para pelear pues están apareciendo muchos personajes más personajes que ya habíamos enfrentado antes con los anteriores personajes más que personajes nuevos como por ejemplo este personaje que sí que es nuevo este sí que no lo habíamos enfrentado antes que es un baraca escorpión básicamente baraca que ya de por sí como tal es un personaje demasiado difícil como estáis comprobando de enfrentar ya yo lo he comprobado en las diferentes prácticas que he hecho con los diferentes personajes que claro manejarlo es una cosa pero enfrentarlo es otra cosa muy diferente o sea un gran trecho ahí un gran abismo de diferencia sobre todo en mi caso no que digamos que manejando cualquier personaje incluso si es un personaje que manejo en comparación a los demás bastante bien pues igual se me da mal o más mal de lo que podría ser el mismo personaje controlado por la computadora o por la inteligencia artificial que ciertamente lo hace mucho más roto de lo que yo lo podría lograr manejar ¿no? y creo que ya está más que comprobado con los combates que estamos haciendo y con lo mal que se me da incluso con el personaje que manejo mejor que podría ser Melina vale este es una fusión entre Johnny Cage y el señor Liu Kang el dios del fuego creo que esta fusión ya la habíamos visto creo que fue con Kitana no recuerdo bien pero ciertamente tiene otro diseño o sea no tiene la misma vestimenta si no me equivoco me van a derrotar de nuevo chavales y sobre todo sufro más cuando se trata de un personaje que tiene muchos ataques a distancia como lo podría ser Johnny Cage que te lanza bueno o Liu Kang que te lanza fuego si manejas mal como yo un personaje que se te da muy mal como tal como en mi caso es Rain pues eso lo hace mucho más difícil en ese sentido mucho más complicado la que Kitana haciendo una carnicería de los Shirai Ryu esta línea temporal vale Kitana siempre dice lo mismo no importa el personaje que estemos manejando o sea Limay con Raiden chavales personajes como tal tanto Raiden como Limay tienen estos ataques teletransportativos por decirlo de alguna manera muy rápidos por ejemplo ese ataque de Superman que tiene Raiden que es muy característico y tienen todas las entregas que está en un sitio y como un relámpago se abalanza sobre ti y te hace ese ataque estilo Superman ese mismo que hemos visto y pues ahora combinada con Limay pues es mucho más roto porque Limay tiene ese tiene un poder o un movimiento muy similar al de Raiden ¿sabéis? que es ese donde tira bastantes puños en un corto periodo de tiempo y pues te hace pupita en un momento vale enfrentamos yo creo que este es el personaje que más se repite de todas las veces que hemos enfrentado estos combates finales con los diferentes personajes que sea el Reptile Mujer creo que es el que más se repite de todos el que más hemos enfrentado con los diferentes personajes que hemos estado manejando cuidado que se ha hecho invisible pero no ha sido suficiente chaval no ha sido suficiente para derrotarnos menos mal aunque ya nos han derrotado obviamente vale pero por lo menos ahora eso nos da la posibilidad de saber la historia ¿no? al ser derrotados de saber la historia detrás de lo que ocurre detrás de una derrota en este tramo final de la historia nos dice básicamente que sucedió luego de no haber podido detener ¿no? al señor Shang Tsung y a Quan Chi de lo que sucedió al ser derrotados por Shang Tsung y todas sus tropas de los diferentes personajes de diferentes líneas temporales vale hostias hostias no sé por qué siento que cada vez que enfrentamos este desafío de fuerza se vuelve más difícil con los diferentes personajes que al parecer como que cambia ¿no? la dificultad cada vez que lo enfrentamos con diferentes personajes o al menos esa impresión me da a mí seguramente me lo estoy imaginando todo es lo más seguro vale lo mismo Shang Tsung bueno y Quan Chi bueno en teoría han sido eliminados muy fácilmente no han durado nada chavales pero nada sus intenciones honestas o bondadosas en teoría no han durado nada y tenemos al mismo ninja en carne y hueso chavales claro con una vestimenta un tanto diferente aquí tenemos la momia la momia Quan Chi que si me lo preguntan al parecer es una combinación entre Quan Chi obviamente y el señor Kotal Kahn pero ciertamente no es Kotal Kahn ahora que me estoy dando cuenta que ha usado ese poder de arena y ahora me estoy dando cuenta creo que está más que claro que se trata del señor Geras pensaba que era una combinación entre Quan Chi y Kotal Kahn cosa que no tenía mucho sentido obviamente porque Kotal Kahn no sale en esta entrega ¿no? aunque claro hay muchos personajes que hemos visto en estos combates como casi Cage que no han salido en esta entrega pero aún así lo vimos en esas cinemáticas ¿no? con también el amigo de Takeda Takahashi que es el de las flechas la señorita Jackie Briggs también falta muy poco Rey sígueme entonces ve que son personajes digamos específicos que han querido poner en este tramo final tus defensas fallaron Shang Tsung se acabó no lo creo date cuenta brujo que tú mismo te lo buscaste la avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición no tenemos otra opción más que exterminarte eres tú quien desaparecerá tú y tus seguidores y cuando hayan muerto todas las líneas temporales serán mías que no hayan muerto vale esa parte donde muestran las dos caras tanto la de Liu Kang como la de Shang Tsung sobre todo la de Shang Tsung me parece bastante genial como hace ese gesto de maldad pura el señor Shang Tsung le queda a la perfección bueno casi a la perfección porque no hay nada perfecto solo Dios pero le queda bastante bien ese gesto de pura maldad tal cual como no puede ser de otra manera si quieres sobrevivir debes someterte si te debes preguntar lo siguiente si Liu Kang no pudo acabar con nosotros como podrías hacerlo chaval Liu Kang es Liu Kang y Rain es Rain yo soy Rain él es Liu Kang y claro yo sé que no manejo para nada bien a Rain y ya he perdido de hecho ya no solo con Rain sino también con con la señorita Tania y puede es muy probable que pierda de nuevo en este combate ciertamente pero eso no te da derecho para nada a decir lo que has dicho a desmerecer nuestro poderío porque al fin y al cabo somos el Aquaman de Mortal Kombat no me jodáis y Aquaman si que tiene poderes ciertamente yo manejo mucho mejor Aquaman y te hemos vencido y me llamaron el elegido alabado sea el hijo de Argus puedo has hecho más que suficiente permíteme acabar con esto también es raro no ver esta versión de Rain buena entre comillas por decirlo de alguna manera que quiere el bien porque hemos visto muchas versiones o la mayoría de las versiones de él han sido con intenciones malvadas así como la de Chan Sung no tanto como las de Chan Sung obviamente que tiene menos probabilidades de que tenga versiones buenas como las que hemos visto como la que hemos visto antes y la de Quan Chi también que han sido eliminados muy rápidamente hay más probabilidades de que Rain sí que tenga versiones buenas en las líneas temporales pero no deja de ser un poco extraño igualmente raro gracias por tu ayuda y así vamos recolectando chavales coleccionando diferentes finales con algunos diferentes bueno con diferente diálogo básicamente con los diferentes personajes pausamos de nuevo y seguimos chavales omitimos o seleccionamos capítulo y seguimos con el siguiente personaje que si no me equivoco va a ser Smoke Smoke ciertamente lo manejo por lo menos en comparación tanto a Tanya como a Rain lo manejo muchísimo mejor lo mejor que Melina o Kitana ciertamente o que Scorpion o Sub-Zero pero si mejor que Tanya o Rain como ya hemos comprobado y puede que igualmente pierda pierda con Smoke ciertamente es la versión de Smoke que hemos visto en la historia principal vale vamos a omitir la película vale este es el Baraka que hemos enfrentado anteriormente el Barakion combinación de Baraka y el señor Scorpion si que manejo mejor a Smoke como he dicho pero igualmente es muy probable que me venzan así como con Rain y Tanya es muy probable no digo ahora pero tal vez en los combates posteriores o el combate final con Shang Tsung inesperadamente ha sido fácil o me ha parecido fácil derrotar a este Baraka que como digo ya es por si Baraka es difícil de enfrentar por lo menos para mi vale tenemos otra vez a Sub-Zero femenina woman Sub-Zero o a Sub-Zero woman o a Chase Sub-Zero como lo sería Chase Hulk pero en versión Sub-Zero vale cuidado que me pueden dar una paliza aquí cuidadito ciertamente aquí nuestros golpes nuestros ataques hacen más daño ¿no? de lo normal de lo que podría ser en un combate normal en el juego o en un combate de la historia como tal antes de este tramo final de la historia vale este Ermac ya van por lo menos tres veces que lo hemos enfrentado con los diferentes personajes que hemos jugado este Ermac mujer Chi Ermac o Ermac woman deberían ponerle esos seudónimos al final del nombre no solo Ermac porque no estamos hablando de Ermac como tal el que todos conocemos el masculino sino la versión femenina vale y ahora quien vale este ya lo habíamos visto este sí que lo habíamos visto con la misma skin y todo la combinación de Johnny Cage y el dios del fuego que es Liu Kang vale ciertamente como estamos comprobando hay muchos más combates ya a medida que vamos avanzando con diferentes personajes estos combates y vamos enfrentando estos combates diferentes con los diferentes personajes se nos están presentando básicamente los mismos personajes o en su mayoría son los mismos que ya habíamos enfrentado antes con los anteriores personajes ya no hay tanta variedad no como yo me podría esperar ciertamente me esperaba mucha más variedad de fusiones entre personajes pero ciertamente hay un límite al parecer porque estamos viendo ya varios personajes fusionados repetitivamente o sea los mismos que ya habíamos visto antes pensaba que habría mucha más variedad al ser esto una parte muy aleatoria bueno este es nuevo que ciertamente es nuevo este es el Geras Reptile chavales buena combinación combinación muy peligrosa Geras con Reptile el poder de convertirte en un Hunter de Resident Evil o en el Lagarto de Spider-Man chavales o incluso en el feto de Killer Croc de DC del universo de Batman y los poderes arenísticos de Geras es algo único algo bastante peligroso lo siguiente aquí nos defiende Kitana como siempre al parecer en cada universo en cada línea temporal Kitana está aquí para salvarnos es como algo que no cambia independientemente de cual sea la línea temporal en la que nos encontremos no importa con que personaje es vale dice lo mismo gracias Kitana lo mismo que dijo creo yo el señor Raiko vale este personaje también lo habíamos enfrentado el Johnny Khan Johnny Cage con Chao Khan una combinación un tanto inesperada y sorpresiva extraña además ya sabemos el odio que tiene Chao Khan por las terrícolas por los seres humanos por los habitantes de la tierra como tal y es un poco ilógico si se quiere también que esté combinado con un terrícola con un habitante de la tierra que los odia a morir sabéis vale este tiene la skin precisamente del Raiden oscuro del Dark Raiden solo que combinado con el señor Kunlao lo cual lo hace mucho más roto pero no lo suficiente para que lo venzamos para que lo derrotemos en cada oportunidad con los diferentes personajes lo más curioso y lo más acojonante es que siempre es de la misma forma lo terminamos quemando con ese candelabro ardiente digamos con esa linterna antigua ardiente joder me vas a hacer siempre el mismo movimiento en serio no tienes más creatividad que esa yo también tengo poca pero es que yo no soy la inteligencia artificial yo no soy para nada pro soy muy principiante tiene sentido de que yo si pueda hacer estos movimientos repetitivos pero tú no tú que eres una inteligencia artificial deberías tener mayor creatividad que yo no en realidad es todo lo contrario yo debería tener más creatividad ciertamente lo que no tengo es tanta capacidad y habilidad por lo menos en estos combates como tal de mortal combat en otros juegos obviamente tengo mejor habilidad mejores habilidades mejores skills como tal pero en cuanto se refiere a estos combates de mortal combat y a este tipo de videojuegos de lucha pues no tengo tantas skills o las skills suficientes o tan desarrolladas estas skills o habilidades como para hacerme un jugador medianamente pro ¿no? ni mucho menos pero se hace el intento chavales que es lo importante la intención es lo que cuenta ya sabéis lo que dicen curioso ver enfrentar a versiones de Shang Tsung y de Quan Chi entre sí versiones buenas en teoría de cada uno con las versiones malas cuando muy fácilmente las dos versiones se podrían unir para hacer el mal lo cual no es el caso y es muy extraño y muy lamentable porque ciertamente los eliminan muy rápido y muy fácilmente como habéis visto y este es otro personaje que ciertamente se repite bastante además del reptile femenino y tienen una cosa en común es que los dos son femeninos precisamente no sé si será casualidad o tendrá algún mensaje oculto ya sabéis puede ser un mensaje oculto un mensaje subliminal quiero creer que no es así pero inevitablemente con lo que está sucediendo en la actualidad es un poco inevitable valga la redundancia no creer eso o no pensar en eso por lo menos ya sabéis tus defensas fallaron Shang Tsung se acabó no lo creo date cuenta brujo que tú mismo te lo buscaste la avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición no tenemos otra opción más que exterminar eres tú quien desaparecerá tú y tus seguidores y cuando hayan muerto todas las líneas temporales serán mías paz y ¡Gracias! ¡Gracias! Tu situación no es favorable Si quieres sobrevivir, debes someterte Sí, te debes preguntar lo siguiente Si Liu Kang no pudo acabar con nosotros, ¿cómo podrías hacerlo tú? Fight ¡Suscríbete al canal! Si Liu Kang no pudo acabar con nosotros, ¿cómo podrías hacerle una que hubiera pe keren en 저는? ¡T娓ia! ¡Suscríbete al canal! T roar! ¡iethas stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ratónimos los que regalianos! Cuatro cortos, ¿verde acuerdo! Y me llamaron el elegido Es un honor Lukang Procedo Vale, como veis Ya no solo que los diálogos Bueno, el diálogo en específico En este momento es diferente Sino que a veces Con ciertos personajes Personajes específicos Como en este caso Smoke Ya no solo cambia el diálogo Sino que es más corto En comparación a los otros personajes Por ejemplo O algunos otros personajes Que hemos visto ya También Otra cosa que no me gustó De la historia como tal De este Mortal Kombat 1 Es que dejando de lado Todos estos combates Multitudinarios Tipo torre clásica De Mortal Kombat Que me gustó bastante Porque le da variedad Tomando en cuenta Toda esta trama Toda esta premisa De las líneas temporales De las diferentes líneas temporales Me parece algo cool Me parece genial Me parece algo novedoso Que yo por lo menos No había visto Pero a la vez Me parece Mal O no me parece Tan bien Que hayamos derrotado Al jefe final Que es Shang Tsung y Quan Chi O a los jefes finales Si se quiere De forma tan fácil Y que de paso Liu Kang Los encierre O los pulverice De esa manera Que lo hizo En esa cinemática Tan fácilmente Sobre todo Tomando en cuenta O en comparación A lo que sucedió O a lo que nos costó Derrotar a Krónica O al mismo Shang Tsung En ese DLC De De Aftermatch Lo que nos costó Derrotarlo Chavales Por lo cual Me parece En ese sentido También Otra desmejora De la historia De Mortal Kombat 1 En comparación A la de Mortal Kombat 11 Vale chavales Vamos de nuevo Seleccionamos capítulo Vale Vamos de nuevo Chavales Ahora creo Que podemos O vamos a elegir El que toca El turno Este Scorpion Creo Scorpion O Sub-Zero Vale Scorpion Chavales Emitimos La película Otra vez Vale Esta obviamente Ya la habíamos enfrentado Sub-Zero Nitara Hostias Hostias Que no me des Esos golpes Gratuitos No se vale Darme esos golpes Tan gratuitos Como me has dado Tú a mi Ese uppercut Clásico De Mortal Kombat Que por cierto Es el que utilizamos Al final De las torres clásicas Del juego Para derrotar A los jefes finales Que son Shang Tsung Y Quan Chi Ciertamente Esa forma De derrotar A esos jefes Me gustó Mucho más Que la forma En la que Los derrotamos En esta En esta historia Total En este tramo Final de la historia Ya que le hacemos Ese uppercut Clásico De la saga De Mortal Kombat Y le hacemos Un estilo De movimiento De Esto es Esparta Ya sabéis Ese diálogo Mítico De esa película De 300 Que yo no me vi Ciertamente Pero ciertamente Me conozco muy bien Ese diálogo Por los cientos De memes Y referencias Que hay por el internet Ya sabéis Que todo ahora Con las redes Y eso que esa película Ya tiene bastante Tiempo ya Pues imaginaos Si en ese momento Se hizo muy popular Ese meme O esa referencia Pues Pues con más razón En estos tiempos ¿No? Donde hay más redes sociales Y más facilidad En el internet ¿No? Más alcance Tienen estos memes Incluso si son memes O referencias A películas O series Antiguas O que ya llevan Bastante tiempo ¿No? Como lo podría ser La película de 300 Y pues Es como una especie De referencia Ya no solo El movimiento clásico Como tal Que es ese Este uppercut clásico En la saga De Mortal Kombat Con el cual En los juegos Originales Hacíamos O también hacemos En este juego Como tal El fatality clásico Pero en ese juego En esos juegos Clásicos Originales Hacíamos Un fatality Que lo básicamente Lo enviamos A un piso De abajo O al abismo Lleno de púas Básicamente Eso representaba Uno de los Fatalities Clásicos De la saga De Mortal Kombat Pues aquí Lo han sabido Llevar muy bien Y también Han combinado Como digo Esa parte De esa película De 300 De 200 Pues aquí Cuando enfrentamos Alguna torre clásica En este juego En esta entrega Pues al enfrentar Al jefe final O a los jefes finales Que es Shang Tsung Y Quan Chi Pues al derrotarlos Hacemos Tanto Ese movimiento Ese uppercut Clásico De Mortal Kombat Pues también Al mismo tiempo Hacemos O le hace referencia A esa patada Mítica Del Yo soy Esparta O yo soy Esparta De esto Esparta Y pues lo envía Al abismo Con ese uppercut Tanto el personaje Principal Como el cameo El principal Peleando Contra Shang Tsung Y el cameo Peleando Contra Quan Chi Hacen ese golpe Ese uppercut Clásico De Mortal Kombat Final Y pues los envían Al abismo Básicamente Que tiene esta misma Aura verde Electrificante Y pues mientras Van cayendo Se van evaporando Quedan en los huesos Y pues Ya después En las cenizas Cuando caen Definitivamente A ese pozo Infernal Pues me pareció Mucho mejor Ese final Digamos No hubiera Parecido Adecuado Ideal Que lo pusieran Aquí En esta En este tramo Final De la historia Pero ha sido Muy diferente Como digo Es lo que Una de las cosas Que no me ha gustado Una de las tantas cosas Que no me ha gustado De esta entrega De Mortal Kombat 1 De las cosas Que no me ha gustado En concreto De la historia De esta historia ¿No? En comparación A la historia De Mortal Kombat 11 Que si me gustó Bastante Aunque como digo Pongo esta historia Por encima Muy por encima De la de Mortal Kombat X Que como he dicho Y repito de nuevo No me gustó Para nada Me pareció Una historia Muy aburrida Muy sosa De hecho Hasta creo Que en su momento Me dio sueño Y todo Al ver esa historia No me pareció No me pareció Para nada Interesante Y de paso Me pareció Demasiada extensa O sea Al parecer O según recuerdo yo Era mucho más larga O por lo menos Más larga Más extensa Que la historia De Mortal Kombat 11 Y que por supuesto Esta historia Lo cual Lo hace mucho peor Al ser aburrida Como digo Al parecer Me aburrida Y sosa Hostias Que hostias Al parecer Estoy perdiendo fuerza Chavales Porque cada vez Me cuesta más Increíble ¿No? Increíble Increíble Pero cierto Me cuesta más Vencer Esta parte De la prueba De fuerza Chavales No tengo muy claro Si es porque Se me está yendo La fuerza Cada vez Que lo intento No creo Será porque Me distraigo Cada vez Que es lo más Lo más seguro Si es lo más seguro Es lo que creo Es el problema Vale Otra vez Con el Mimo Ninja O sea Con Johnny Cage Hay personajes Que no cambian O no están Fusionados Con otros personajes Son un personaje Como tal Así fue Anteriormente Janet Cage La hermana Prima Lo que sea O familiar De Johnny Cage Hostias En serio Pero me estás Jodiendo Me estás Jodiendo Mimo Ninja No te pases No te pases Que te doy Un uppercut Que es lo único Que sé hacer En estos combates Al parecer A la otra vez Kenchi Rain Tormenta Cento Se llama Menudos nombres Chavales Se ve que Los nombres Los puso El señor Johnny Cage Creo que está Más que claro Con la creatividad Que tiene el señor Johnny Cage No es nada raro Pensar eso La creatividad Un poco Extraña Y ridícula Que tiene Cage Para darle nombre A sus películas Y a sus personajes En las películas Pues es lógico Pensar Que él sea El autor De estos nombres Un poco Extravagantes Y ridículos También Además de las Vestimentas Acabe de destacar Eh Hola Vale Tú haces Tus portales De agua Que no vas a utilizar Porque estás peleando Conmigo Más que nada Hostias Y ha quedado El bastón Ahí flotando En serio Por eso Será un poder Del mismo Rain O Fungbook Yo creo que Fungbook Lo que está más que claro Que Fungbook Saxo Ahí el Bastón Flotándose Yo sé que está Hecho de agua Pero tampoco es para que flote En el aire ¿Sabéis? No tendría mucho sentido A lo mejor Es un poder oculto Del bastón De Rain Y yo no lo sé A lo mejor Ustedes lo saben Pero yo no Estoy tentado Estoy pensando Considerando Cortar esta parte De la cinemática Para que todo esto Se haga mucho más Ágil Y veloz Para que pasemos De una vez Al diálogo Que nos interesa A lo que cambia En este diálogo O en los diálogos Con cada personaje Porque estos diálogos Son los mismos O sea Solo habla Shansong Y Liu Kang Y hace lo mismo En cada ocasión Pero por ahora Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Sí, yo creo Que lo vamos a dejar Para tener una Una transición De la cinemática Hacia el combate Mucho más Completa Digamos Mucho más profesional Por decirlo De alguna manera Y recordar Recordar Que este es el Shang Tsung Y obviamente Es el Liu Kang El dios del fuego De la historia anterior Del Mortal Kombat 11 O sea Es ese Shang Tsung Que ganó En esa historia En ese final malo De la historia De Mortal Kombat 11 Lo que sí me sorprendió Como digo Y como dije En su momento Es que este Scorpion Sea Liu Kang Y Liu Kang El Kuai Lian Que fue el Sub-Zero El segundo Sub-Zero De la historia O de la era anterior De Mortal Kombat Antes de que Liu Kang Reiniciara Esta historia Que en esta versión De la historia Que obviamente Tiene toda la pinta Y es algo Que creo que está Más que claro Que sucedió Fue que bueno Liu Kang Básicamente Cambió Esta historia Al hacer Esta nueva era Este reinicio De la historia Pues intentó hacer Que tanto Kuai Lian Como el señor Bi-Han Que son hermanos Obviamente Que en la historia Anterior O en la era Anterior De Mortal Kombat La que todos Conocemos Y que vimos También en ese Mortal Kombat 11 Bueno Kuai Lian Se convirtiera En el segundo Sub-Zero Pero esta vez Liu Kang Ha cambiado las cosas En esta línea Temporal O en esta versión De la historia Este reinicio Y pues se ha hecho A Kuai Lian Scorpion El primer Scorpion Básicamente Y me llamaron El elegido Es un honor Liu Kang Creo que esto mismo Lo dijo Smoke Creo Si no me equivoco Creo que es el mismo Diálogo Por lo cual Eso me decepciona Un poco Porque pensaba Que con cada personaje Iban a cambiar Los diálogos Y si me estás diciendo Que es el mismo Diálogo Que con Smoke O que hay diálogos Similares O iguales Literalmente Pues Me estás decepcionando Más de la cuenta Más de lo que tenía Ya pensado Presupuestado Serio Bueno Por lo menos No estoy seguro Ahora Eso lo comprobaré Cuando edite El vídeo O los vídeos Puesto en este capítulo Como tal Pero todo parece indicar Que ha repetido El diálogo Por lo menos En esta ocasión Lo cual Obviamente No me gusta Para nada Porque siento Que estoy perdiendo El tiempo aquí Vale Cortamos De nuevo Pero todo sea Por el entretenimiento De la mejor manera posible Con la mejor calidad posible Chavales Sacarle todo el jugo posible A todos los juegos A todas las historias A todas las series A todas las aventuras Que exploremos Que veamos En el canal Chavales Sacarle todo el jugo A cada juego Que nos gusta A cada historia Que nos gusta Que nos llama la atención Y poder Sacar Poder disfrutar El máximo posible De cada una de ellas Chavales Terminamos esta versión De la historia Con Scorpion Ahora vamos A Por Sub-Zero ¿No?